Amigos y colegas, ¿cómo están? Bueno, aquí dejándoles un pequeño tip de rítmica. Espero que les guste y les sirva. Ya saben que cualquier cosa, déjenme un comentario y denle like al video. El ejercicio consiste en dividir lo que son algunas rítmicas básicas, como lo que son los cuartos, octavos, tresillos y seisavos. Aquí voy a dejar unos pequeños ejemplos del valor de cada una de estas rítmicas y ya para formar lo que es el ejercicio, para poder ayudarnos a lo que es improvisación o al momento de crear figuras con una escala muy básica, suene muy bien con una buena rítmica. Este es el ejercicio metrónomo a ochenta, rítmica de cuartos. Rítmica en octavos. Rítmica en tresillos. Rítmica en dieciséisavos. Ya que identificamos lo que son las rítmicas, ahora sí, digamos, la figura. Ahora, aquí estoy haciendo una figura descendente, como un ejercicio tradicionalmente que todos hacemos. Solamente lo hago en tres cuerdas. No importa en qué posición lo hagas, como es un ejercicio, no importa tanto eso. Lo ideal es practicarlo en todo el diapasón, dominar todas las cuerdas que se puedan y de diferentes figuras. Pero ahorita lo estoy haciendo con unas figuras básicas. El ejercicio ya consiste en esto, en combinar las cuatro rítmicas, lo voy a hacer al orden normal que llevamos, cuartos, octavos, tresillos y diecisavos. Y sonaría así el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como se habrán dado cuenta, aquí combinen lo que es un compás de cuatro por cada rítmica. Dice primero lo que son los cuartos, octavos, tresillos y diecisavos en el orden de que es la figura. Bueno, espero que les haya gustado este tip. Practiquenlo con diferentes escalas, en diferentes posiciones y combinando rítmicas. Alternen desde cuartos a diecisavos, diecisavos con tresillos, octavos. Vayan variando las rítmicas para que se empiecen a acostumbrar más a hacer diferentes figuras con este tipo de rítmicas. Que le dan un saborcito especial a lo que son las improvisaciones o incluso para grubear, suenan bastante bien este tipo de rítmicas. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal si quieren ver más tips, denle like al video.